Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de State of the Kai 2 Donde vamos a ver, aquí, las bases Tenemos muchas infectadas por todos estos lugares Y vamos a reventar unas bases para que veáis como es esto El sentido de como van las infecciones y esas cosas Una o dos, vamos a ver Depende para que nos de los materiales Y vamos a construir bombas 14 años, 3 años, 9 años, 11 años Para que hagan bombas, bombas, minas Pues vamos a crear Vamos a crear una poquita de bombas de esta Pues dice buenas cuantas Eh, con todo esto nos de para reventar un par de bombas base. Tenemos que coger munición. ¿Pero por qué sale por ahí? ¡Loco! ¡Madre mía el colgado! ¿Como saltaste por ahí? Vale, tengo una misión con esta o qué. Reclutar. Vale, vamos a coger esto. Unas medicinillas. Y balitas de que llevo yo. 9 milímetros. 9 milímetros. 9, 9, 9 milímetros. 30 balitas. Con esto vamos más que sobrado. Bueno, pues ya que no he encontrado gasolina, sacamos una de aquí. ¿Qué más da a quitar una? Que tal. A ver. Lo ha cargado. El otro también. Lo ha cargado. Este. Vamos a poner las balas. Y la gasolina en la base. Pues nada. Perdiste la cabeza, locamente. Vamos a poner más gasolina por aquí. Y nos vamos con este coche a reventar bases. A que no quede ni un zombie. Bueno, pues ya no podemos ir. Pues vamos de aquí hasta este lugar. Venga. Un zombie más cercano. Reventamos esta y esta. Y así por lo menos. Pues veis cómo va lo de las infecciones y esas cosas. Puma. Si coges las cositas rojas esas que sueltan, pues es para las infecciones. Está bastante bien. Bueno, nada. Vamos a dejarlo. Vamos a darle un cortillo y nos vemos ahora en Locktube. No sé si subir más vídeos de este tipo ya que pocas cosas tiene que hacer aquí. Si no. Lootear, lootear. Romper bases de estas así. Como las que vamos a reventar hoy. Para que la infección no avance más. Y poco más. Si la idea está tremenda del juego, lo que le faltan más detallitos. Más cositas cosas que hacer yo creo. Porque... Y al cabo... Casi siempre es lo mismo. Vamos para adentro. Como veis, pues tenéis que reventar estas bases. Esto es lo mejor, eh. Vamos a ver con ella. Ya está. La verdad es que con explosivos se hace muy rápido. Otra manera es estar dándole golpes pero te quitas vida, creo que. Y no está. La cosa va a quitarse vida ahora mismo. Solo vale. No los voy a lootear porque estoy lleno de explosivos. Si tienes un montón de baterías como yo, pues te puedes permitir hacer todo esto. Lógicamente. Si no, vas un poco jodido, la verdad. Vamos a echarle combustible. He hecho combustible ninguno. De aquí para que venga. A saco. Vámonos. Como veis, de esta forma es muy fácil. De otras maneras, que son con latas, que al principio lo haces con latas explosivas y cosas así. Si tienes dos o tres, pues es un poquito más complicado. Yo lo tengo a lo rápido, claro. Con tanto explosivo, pues cualquiera lo puede hacer. Pero no ha encontrado mucho más sentido al juego. Además de siempre lo mismo. ¡Hostia! 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 ¡Los cojones! ¡Los cojones! ¡Te has muestras todos lados! ¡Los cojones con Ufff ¡Ah, no! ¡Vamos por el nuevo punto! ¡No! ¡Esa es la otra forma de como reventarlo! Tiene una de más, por lo visto. ¡Madre mía como se caen los frenos! Se me caen los frenos a tope. Está mal optimizado. Muy mal optimizado. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! No, 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 no! ¡No, no, 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 no! Pues voy a tirar el último explosivo ahí dentro Romperlo y nos vamos a hacer Esto es lo malo, ¿eh? Ya que como te vengan muchas plagas así Te pase como veis ¿Ves? Me quedan dos horas Te pones en la parte de arriba De donde es el mapa Dos horas para pincharlo Si no se convierte Lo divertido y malo es eso Que no siempre va a conseguir lo que tú quieres Que si te despistas mucho Pues pierdes el personaje muy rápido Así que ahora me toca ir corriendo Ahora hasta mi base Hasta allá, hasta el lugar de mi base De la central eléctrica la tengo aquí Ya mira, a ver si tengo alguna hecha Aquí por lo menos Quito la hecha Me pongo un bate ¿La medicina dónde era? Medicina, medicina, medicina Era aquí, este lugar, vale Creo que con esto Así no se convierte Y nada, pues si os ha gustado Y queréis más vídeos De este tipo, de este juego O otro tipo de juego Pues ya sabéis, darle a like Y dejarlo en los comentarios Es muy importante Para saber que juego traer Y nada Nos vemos en el próximo ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!